Hola, quería saber cómo estabas. Bien, un poco cansada, pero bien. Pues, qué bien, qué buena noticia. Oye, pues qué bueno, me alegro mucho por ti también. Ándale, súbete a la camioneta. Adiós, mami. Adiós, mi amor. Nos vemos. Hola, Miki. Buenos días. Órale, por favor, súbanse y ven cerrando la puerta que vamos un poco tarde. Simona, ¿me puedes dejar de seguir? Bueno, pues, ya me tengo que ir. Yo paso al rato por Nicolás. Mejor después te explico, ¿sí, Miki? Oye, después, por favor. Mira, es que aunque no estoy muy de acuerdo con eso... Gracias. Vas a ver. Y, además, ahí viene tu mamá. Mi amor. Hola, mamá. ¿Ya estás lista? Sí, pero yo... Estamos a tiempo. Gracias por acompañarte. No, de qué, con mucho gusto. ¿Te digo algo? ¿Qué? Tu papá tiene mucha suerte de tener una hija tan linda como tú. Por supuesto, te lo puedo garantizar. ¿Conoces a alguien que le caigan mal los angelitos? Bueno, mami, ya va. Mi amor, gracias por todo. Sí, gracias. Ratoncito, llévate las chocolates. Gracias, Miki. Vente, súbete por aquí. ¿En serio no me va a doler? Claro que no, mi amor. ¿Verdad que no? No te preocupes. Mamá. Una payasita. Descansa, mami. Igual tú, mi amor. Está bien, doctor. Buenos días. ¿Buenas? Soy su mamá. Sí, señora. Tranquila. Todo va a estar bien. Ya verás. ¿No va a ser? No, mami. Es que quiero ver si lo reconozco, porque estoy segura de que cuando lo vea voy a saber qué es él, ¿sí? ¿Cómo? Pues sí. Pero dijiste que la prueba salió positiva y que él también iba a venir, ¿no? No, 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 no. Sí, ahí viene tu jefe. Y ya me vio. ¿Me acuerdas de sentar? No. Claro, claro. No, 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 no. Perdón, es que estoy esperando a una persona súper importante. A ver, yo no quería decir eso. Perdóname. Ya no tenemos que esperar a nadie. ¿Cómo? No, hombre, claro que no. Le dije eso porque de alguna manera la tengo que presionar para que se le salga de las manos. Sí. Mucho cuidado con irle con el chisme ya. Y no, no te vayas a imaginar que estás en tu reality y llegó la hora de las confesiones. Pero no se preocupen. ¿Verdad?